El presidente del Frente de Defensa de los Taxistas de Trujillo, Mario Moreno, señaló que si bien no se descarta el paro de transportistas, se tiene definido un viaje programado para dialogar de manera directa con el ministro de Transporte. Asimismo agregó que el paro se suspendió no porque el Frente de Defensa haya aceptado, sino porque les prometieron que iba a llegar a Trujillo el ministro y una comisión de transporte, la cual no se concretó. Se ha suspendido, se ha suspendido el paro, no porque nosotros los del Frente lo hayamos aceptado, aclaro, se ha suspendido porque el doctor Ronald Grados conversó con el congresista Diego Bazán prometiéndole de que el ministro y la comisión de transporte llegaban a Trujillo siempre y cuando levanten el paro. El doctor Ronald Grados en esa coordinación lo aceptó, pero nosotros no lo aceptamos, no lo aceptamos, pero eso fue una mentira del congresista Diego Bazán porque luego él me llama en la tarde y me dice molesto y amargo que por qué estoy promoviendo un paro del 4, 5 y 6 y encima su asesor nos dice que la reunión descentralizada no es con los transportistas, alcaldes distritales, provinciales y nosotros lo de transporte íbamos a hacer un relleno, o sea un tapahueco, o sea un no me importa. Sin embargo dio a conocer que llegaron a la ciudad de Trujillo funcionarios de transporte y en reunión se abordaron varios temas y se programó una nueva reunión para los próximos días en la capital. Ellos nos han dado la razón y tenemos un viaje programado para hablar directamente con el ministro, con el ministro y plantear las soluciones con el doctor Ronald Grados que es el asesor y conoce legalmente al revés y al derecho del tema de transportes. Es cuestión de programarlo nomás, ¿por qué? Porque tenemos también con la provincial donde se firmó un acta para viajar a Lima, no solamente para hablar del tema de transportes, también para hablar con el ministro de Energía y Minas. Mario Moreno señaló que los congresistas en su semana de representación deben tomar en cuenta también el tema de transporte como el alza del combustible, entre otros puntos.